Seguimos con Primera Página Decía, y usted estaba comentándolo, sobre la no participación de la mayoría de partidos políticos de oposición Pero si fuera lo contrario, decidieran participar en estas elecciones del próximo 22 de abril Según hasta ahora, como se han mantenido, ¿cómo vería usted del panorama? ¿Qué pudiera decir al respecto, siendo experta en asuntos electorales? Sí, yo creo que si la oposición decide, digamos, cambiar y decide apoyar a los candidatos que pueden, digamos, postularse Porque su partido está en condiciones para hacerlo Yo creo que es un momento de oro a los partidos de la oposición para tomar un discurso hacia todo el país Yo creo que es hora que los partidos le digan a la mayoría del país cómo van a hacer para enfrentar la crisis que tienen Porque yo creo que hay una lectura, hay una doble lectura, hay una lectura racional que hace, sobre todo al sector opositor Donde te dice, yo no voy a ir a unas elecciones donde no hay condiciones Y donde la comunidad internacional me está advirtiendo que no van a reconocerlo Pero hay otro sector mayoritario, por cierto, que es afecto al oficialismo Que dice, yo sí voy a ir a votar Y entonces la tendencia es a decir, pero es que esa gente va a votar por el gobierno Ahí es donde, digamos, yo diría que hay que distinguir Porque yo creo que para ese sector que es el más vulnerable, el más golpeado por la crisis No todo, por supuesto, pero sí muy golpeado por el control social Para ellos el voto puede seguir siendo una esperanza de cambio Lo que pasa es que tienen que encontrar un referente Que encontrar un líder que le diga, no solamente una persona, un equipo Decirle, mira, Venezuela toda va en búsqueda de una libertad Un país de libertades Nosotros vamos a tratar de explicarte a ti cómo vas a resolver el tema del hambre El tema de las medicinas El tema de la justicia El tema incluso de las instituciones Yo te voy a decir a ti cómo vas a hacer Porque es que el desgaste que tenemos las madres, los padres Cada vez que nos levantamos, que no tenemos el desayuno Que no sabemos cuánto tenemos que pagar en el colegio Ese referente no lo tiene la población venezolana ¿Por qué? Porque los partidos le siguen hablando a su voto duro Y entonces la votación de las elecciones de alcalde Y de elecciones de gobernadores No fueron unos votos leales a la revolución bolivariana Esos fueron unos votos volátiles Esos fueron unos votos en el momento Debido a una devaluación del voto Entendían que no tenía mayor significado Dárselo a un, digamos, a un candidato de opositor Y prefirieron, pues, hacer, digamos Caer en esa control social tan eficaz Muy dramático, pero eficaz que tiene el gobierno ¿Tendría que haber un candidato único Que genere confianza a la población? Un candidato único con el apoyo De todos los sectores de los partidos políticos Y convencer a la sociedad civil La sociedad es apolítica Ellos son los que tienen que convencer a la sociedad Que la lucha es democrática Y que la lucha es por la recuperación Digamos, del voto como una herramienta eficaz Hay preguntas aquí, por ejemplo Miguel Gómez, 1958, dice ¿Se podría llegar a entender la abstención Como un plebiscito contra el gobierno? Es que la abstención no tiene La pregunta es, que yo le haría a él Cuéntame qué vas a hacer el día 23 Además de deprimirte Porque, ¿qué vas a hacer absteniéndote? Si no hay un programa que te digan Que eso venga acompañado con una ruta de cambio Digamos, de una recuperación nacional O sea, una abstención para en contra del gobierno El gobierno no te está dando cuenta Que en la medida en que desaparezca la oposición El gobierno tiene mayor posibilidad De permanecer en el poder Esta es una lucha muy dura Y larga Entonces, la abstención Lo que yo no le veo Es la utilidad Es más, yo creo que uno se va a deprimir Ya la gente está deprimida Porque ya la gente te dice Mira, no, ya, digamos Ya el gobierno ganó Y tú no puedes estar de acuerdo Con una política económica Que cada día te haga más pobre Y cada día te haga menos gente ¿No? Con relación a la observación internacional Leía ayer declaraciones del presidente Nicolás Maduro En el año 2015 Y decía que no iba a haber observación internacional Al menos la que planteaba la oposición Hoy en día se está enviando una carta A la Organización de Naciones Unidas, ONU Y también se habla de José Luis Rodríguez Zapatero Como observador en este proceso electoral Dada la participación que ha tenido El ex líder de la presidencia española En ese sentido ¿Cómo la ve? Piensa que está bien hecho Que no es conveniente para la oposición Y también cree que la ONU acepte En ese caso ¿Cómo podría verse la participación de la ONU En unas elecciones presidenciales Realizadas este año? Sí Nosotros tenemos que advertir Digamos a los A quien está oyendo Y a quien está viendo Que todo esto tiene su origen En unos acuerdos Que se estaban logrando En la República Dominicana Con la presencia de unos cancilleres De varios países amigos Y con la presencia Del expresidente Zapatero Y del presidente De la República Dominicana Dentro de estos acuerdos Que porque estábamos En la República Dominicana Hablando algo La gente te dice Pero porque tú Vas a negociar Con una cosa Que es el derecho Que está en la constitución Bueno pero ¿Tú por qué crees que es? Bueno Precisamente Porque las partes Están en conflicto La sociedad está tan polarizada Que necesitan llegar A un acuerdo Para que se hagan Para resolver el problema A través de la vía electoral Y por vías pacíficas En este caso Ese acuerdo Que habían suscrito Los cancilleres Ya se hablaba Ya había un preacuerdo Sobre O no le hablemos Preacuerdo Pero ya se hablaba De la ONU Como digamos Observadora internacional Si era la ONU Ellos necesitan un tiempo Porque la observación internacional Es antes El día de la actitud de votación Y después de la actitud de votación Ahora La presencia Del expresidente Yo creo que Es un tema Primero no estoy clara Si eso realmente es así Luego si la ONU Ha aceptado O no ha aceptado Venir a observar Las elecciones Lo importante es Que esto Lo que hay que hacer Es extremar Cualquier medida En unas elecciones presidenciales Que le dé confianza A los ciudadanos A los electores Si para los electores Que vengan la ONU Te va a dar la confianza Que ellos van a advertir De cualquier Digamos Problema Que haya Durante El proceso electoral Bueno bienvenido sea ¿Cree que el gobierno Está mal asesorado En algunos aspectos A nivel electoral? Lo digo porque Además habían solicitado A la Asamblea Nacional Constituyente Esta a su vez Lo hizo con el Consejo Nacional Electoral De una mega elección Que incluyera Las municipales Las legislativas Y otras Y ahora Ya sale La presidenta Del CNE El pasado viernes A decir que no se puede Por cuestiones de tiempo Y queda entonces En suspenso Cuando podrían hacerse Esas otras elecciones Si es que serían En todo caso Para este año ¿Considera entonces Que hay un mal asesoramiento En ese sentido Cuando quedaban menos De dos meses Y convocan esa mega elección Que ya no va a ser Si no solamente La presidencial Hasta ahora? Bueno Pero es que yo Lo que creo Es que lo que hay Son cada vez más Medidas de fuerza Medidas de fuerza Desde la Asamblea Nacional Constituyente Y eso genera un problema Porque lo que Lo que tú no logras Comprender Es que el ordenamiento Jurídico venezolano Su vigencia Depende De un organismo Que está dictando Medidas de fuerza Porque eso no se corresponde En ninguna parte De la constitución De allí Que tú digas Precisamente Es que Volvemos al círculo Como tú tienes Que luchar Por unas condiciones Frente a un gobierno Que está actuando No con los poderes Que están No con el control De los poderes públicos Sino con un organismo Que se declara Plenipotencial Ya nos queda un minuto Tienen un evento En materia electoral Que sea interesante La gente participe Si nos puede dar Los detalles Bueno Invitamos Desde el proyecto De entendimiento nacional A un evento Que vamos a realizar En la sala Francisco de Miranda Antigua Sala E De la Universidad Central De Venezuela En donde un equipo Que hemos estado trabajando Durante un año Vamos a presentar Unas propuestas Unas líneas De políticas públicas Para enfrentar La crisis Y favorecer A las mayorías Y por supuesto Todo ello dirigido Hacia el rescate Nacional Muchísimas gracias Por haber estado Con nosotros Redes sociales Cuáles son sus redes Sociales Para que la gente Les diga